Windows 10 KB502.12.33 está disponible para la versión 22H2 y algunas versiones anteriores. A diferencia de anteriores actualizaciones, este lanzamiento viene con un par de cambios notables que seguramente te sorprenderán. Así que quédate en este video y comenzamos. KB502.12.33 es una actualización de seguridad y se está publicando como parte del último ciclo del martes de parche de este año. Es cierto que Windows 10 ahora está en un segundo plano, ya que Microsoft está ocupado con el desarrollo de Windows 11. La actualización de hoy, en realidad, viene con varios cambios notables, incluida la eliminación de Cortana de la barra de tareas. Si tienes Windows 11, hay otra actualización acumulativa, la KB502.12.55, y la mayoría de las correcciones de errores críticos son idénticas. Esto se debe a que Windows 11 y Windows 10 siguen siendo los mismos, por lo que la mayoría de las correcciones y los errores se comparten. No olvides que los enlaces de descarga directa para los instaladores sin conexión de Windows 10 KB502.12.33 te los estaré dejando en la descripción. Ahora vámonos directamente con el registro de cambios de esta actualización. La barra de tareas de Windows 10 está recibiendo una nueva característica. El cuadro de búsqueda ahora está visible cuando mueve la barra de tareas a la parte superior. Sí, para los que no lo sabían, anteriormente, la barra de tareas no admitía el cuadro de búsqueda cuando lo tenías anclado en la parte superior. Como resultado, ahora es posible descubrir información y funciones de Bing directamente en la barra de tareas, e incluso cuando está fijada en la parte superior. Recuerda que puedes cambiar la forma en que aparece la búsqueda de la barra de tareas, haciendo clic derecho en cualquier parte de la barra de tareas y luego seleccionando búsqueda. Ahí ya ves si lo ocultas por completo o lo habilitas. Curiosamente, Microsoft está transmitiendo la experiencia de la barra de tareas en Windows 10 al desanclar a Cortana. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué ha hecho eso? Por eso, recordemos que Microsoft no ha tenido mucha suerte en el mundo de los asistentes digitales, con su asistente Cortana luchando por competir con Siri, Google Assistant y Alexa. Por eso, Microsoft ha descontinuado las aplicaciones móviles, y Cortana también está dando un paso atrás en Windows 10. Como podemos observar, después de actualizar, Cortana ya no estará fijada en la barra de tareas. Según las notas oficiales de la versión, la eliminación de Cortana en la barra de tareas no es una sorpresa, sobre todo porque ya sucedió en Windows 11. Y para terminar este video de manera rápida, te estaré dejando una lista de correcciones de errores críticos en la descripción. Tan solo mencionarte algunas, soluciona un problema que afecta a ciertas impresoras. También soluciona fallas de actualización persistentes para Microsoft Store, entre otras más. Así que, esto es todo queridos amigos, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas y que le des me gusta a este video para que llegue a más personas. Nos vemos chicos, hasta pronto.